Nos indica que aquí va una fabulosa primicia 1995, título Eres todo para mí. Canta Alice de América, de Alejandro Lobalbó, pura calidad. Chido que el esplado, chido que el esplado. Canta tu mirada, tus sonrisas y tus manos, acariciendo tu piel. Tu amor es como el perfume, de las flores que renacen, cada nuevo amanecer. Como extraño el sentimiento, que llevamos muy adentro, y que nunca he de morir. El amor es entre nosotros, algo que no tiene fin. Yo que siempre te he querido, yo que siempre te he amado. Y la niña es verdadera, quisiera que entendieras que eres todo para mí. Yo que siempre te he querido, yo que siempre te he amado. Y la niña es verdadera, quisiera que entendieras que eres todo para mí. 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 De América Y siquiera cochila Música Obama Guambia Kiss Gisàlima Muera Comuno extraño tu mirada, tus sonrisas y tus manos, acariciendo tu piel. Tu amor es como el perfume de las flores que renacen cada nuevo amanecer Como extraña el sentimiento que llevamos muy adentro y que nunca hay de morir El amor es de nosotros lo que no tiene fin Yo me siempre te he querido, yo me siempre te he amado Y si alguien es verdadero quisiera que entendiera que eres todo para mi Yo me siempre te he querido, yo me siempre te he amado Y si alguien es verdadero quisiera que entendiera que eres todo para mi 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 Con la cúpula aquí Hay que empezar para la chica de San Narayan Chica de San Juan Como traigo tu mirada, tus sonrisas y tus manos atericiendo bien El amor es como el perfume, de las flores que renacen, cada nuevo amanecer Como extraño el sentimiento, que llevamos muy adentro, y que nunca debe morir El amor es de nosotros, algo que no tiene fin Yo me siempre te he querido, yo me siempre te he amado Mi querido verdadero, quisiera que entendieran, que eres todo para mi Yo me siempre te he querido, yo me siempre te he amado Mi querido verdadero, quisiera que entendieran, que eres todo para mi Quisiera que entendieras, que eres todo para mi A todo de América, pura, pura caridad Muy buena Alice Day, la revelación 1995 Saludos para María, para Olga, para Rosalín, para Janet Lo mismo también para Isabel Disacá, para Ketty y para Nancy